¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te extraño amor, cómo sentir ese vacío en mi corazón Te extraño amor, no ves que estoy muriendo de dolor Extraño tus sonrisas, tus besos, tus caricias Y esa forma de decirme, tiene una mente que requiere el corazón Dime lo que debo hacer para llegar a tu vida y conquistar tu amor Dime entonces qué, qué es lo que debo hacer Dame una razón y una salida para comprender Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Te extraño amor, si tú me quieres Palmas, 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 palmas No puedo olvidar tanto amor, cubriendo mis heridas Con sombras, con sombras que mueren al sol, sin encontrar el día Fue nuestro amor, fue nuestro amor, la razón de mi vida Un nuevo sol, tu mirada y la mía Nunca el dolor comprendió tu partida Soy amor, toda noche imagina Que nuestro amor sigue aquí toda mi vida ¡Oh, oscureció, sin los dos, luna mía! ¡Fuerza! Llueve sobre mi corazón Llueve sobre mi corazón Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón No me hace un amor Donde todo termina ¡Sí, señor! Soñamos, toda noche imagina Que nuestro amor sigue aquí toda mi vida ¡Oh, oscureció, sin los dos, luna mía! ¡Fuerza! Llueve sobre mi corazón Llueve sobre mi corazón Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón No me hace un amor Donde todo termina Ya no vuelvas Ya no vuelvas que hoy No hay perfume ni flor Y nuestro amor ya cierra la fuerza La que yo dejé abierta para tu corazón Llueve sobre mi corazón Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón No me hace un amor Donde todo termina Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón No me hace un amor Donde todo termina ¡Sí, señor! Las cuerdas de la guitarra Son buenas para temblar Las penas que se hacen coplar Buscando la eternidad Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar ¡Alvítalo más! ¡Qué chacarera, Alfredo! Historia de amor y ausencias Lastima, duras, pesar No duelen como las otras Parece que duelen más Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Algunas de las heridas No van a cerrar jamás Si no puedo darle cura Alivio le voy a dar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano, canto el querido Si puede ser una más Tu voz es como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar No se me quede, Jeremia Las palmas arriba Palmas, palmas, palmas ¡Sí, señor! Tenga la melodía Nostalgia hace su cantar Dolor por haber perdido Lo que no se sabe amar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar ¡Upa! ¡Upa! Amores que se marcharon Recuerdos que no se van Hay gozas que en esta vida Se llevan hasta el final Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar ¡Ultima, última! ¡Qué mal me pagó el olvido! ¡Difícil ser olvidar! Si hay gozas que en esta vida Se llevan hasta el final Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano, cantar te pido Si puedes ser una más Tu voz es como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Ahí estamos, che Alfredo Rojas ¡Cántame una chacarera!